La Secretaría de Seguridad Pública informó que la ola de violencia en el Estado se desató por la muerte del jefe de plaza del cartel de Sinaloa, apodado El Gordo, en un enfrentamiento contra la Fuerza de Reacción Inmediata Zacatecas, en Fresnillo. De acuerdo con las autoridades, esta persona era el mando territorial de dicho grupo de la delincuencia organizada, con injerencias sobre todo en el sur, el sureste y el norte. Se encargaba de la operación del cartel, de otros cabecillas, del trasiego y la venta de droga, levantones y homicidios, entre otras actividades ilícitas. Oscar Alberto Aparicio Avendaño, subsecretario de Operación Policial de la Secretaría de Seguridad Pública, enfatizó que la muerte de este generador de violencia es un golpe fuerte para la delincuencia organizada. En el municipio de Fresnillo, donde el seguimiento de las privaciones ilegales, se realiza una operación coordinada. En todos estos eventos, voy a ir comentando que han sido plenamente coordinados con el ejército mexicano, con la Guardia Nacional, con la Constitución Inmediata de Zacatecas, con la Fiscalía General del Estado y la Fiscalía General de la República. Todos estos eventos y todas estas detenciones han sido en plena coordinación y con el apoyo del helicóptero 407 de la Secretaría de Seguridad Pública. En el primer evento tenemos, en el municipio se ha comentado, un enfrentamiento con este grupo de delincuencia organizada de partes del Pacífico, donde agreden al personal que va a la operación, donde se refiere la agresión, se logra hacer un producido, el que se presume que es el jefe de plaza del cártel de Sinaloa en Zacatecas. Justo esto es lo que detona todos los eventos violentos que ya hemos tenido entre el 5 y el 6. El secretario de Seguridad Pública, Arturo Medina Mayoral, aseguró que no existe una escalada de violencia, sino es una reacción por parte de estos grupos armados. Ante estos hechos, anunció que se intensificarán los operativos para contener la violencia. Pues tendría la respuesta de dos juegos, que es el puesto militar de seguridad, que está ahí a 500 metros, y desde luego unirse. Yo veo una pasada muy rápida. Respecto a qué se está haciendo, pues hoy precisamente reforzamos otra vez el despliegue, con la llegada del personal militar, con la llegada del helicóptero. El titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado, Cristian Polca Machos Naya, explicó que el despliegue de las corporaciones en Fresnillo, cuando iniciaron los hechos de violencia, se trata del cambio en la atención a las privaciones ilegales de la libertad y la desaparición de personas. Añadió que de los nueve cuerpos encontrados este martes en Fresnillo, uno ya fue identificado y otro probablemente también por dos fichas de búsqueda que se tenían activas. Asimismo, destacó que se localizó un mensaje dirigido a un grupo antagónico, por lo que los hechos podrían relacionarse con narcomenudeo. Aseguró que ya hay carpetas de investigación por estos hechos. Y pues sería todo como se va a contener también esta situación para ir disminuyendo nuevamente la violencia. Muchas gracias. Informativo NTR.